El tiempo se ha detenido. Desde hace semanas habitamos un paréntesis de esa vida que tuvimos y no queremos recuperar. En ella nos levantábamos muy temprano para desplazar nuestros cansados cuerpos al trabajo y al pago. Deprimidos nos dormíamos gracias a una pastilla, para después deprimidos despertarnos gracias a otra. Y así, deprimidos y grises, seguir funcionando a causa de una más. ¿Por qué no explotamos antes? No lo sabemos. Me gustas democracia, pero estás como ausente. O nos salvamos juntos o nos hundimos separados. Ellos tienen armas de fuego. Nosotros, fuego en el alma. Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. Mi mamá es la única que me entra a las ocho. Milicos culiao. Este oasis nunca tuvo agua para todos. Pero ahora estamos aquí, lejos de esa vida e intentando otra mejor. La antigua normalidad no existe y es parte de un pasado pesadillesco. Tomarnos otra vez esa pastilla sería el fracaso más absoluto. Con la incertidumbre de no saber cómo calcular el futuro, pero con la certeza de haber despertado de un mal sueño, al que no queremos regresar. Y aunque en la noche velamos cacerolas para defendernos de esta guerra que nos decretaron, aunque ilustramos cucharas de palo y ollas de aluminio para seguir el combate que inventaron, seguimos defendiendo nuestra huida de la jaula. Nunca más tendrán la complicidad de nuestro silencio. No más abusos. ¿Violencia? Es morir en una sala de espera. No más abusos. Por las balas que targamos en el cuerpo. Prefieren matarnos antes de dejar su privilegio. No más abusos. No más abusos. Sin justicia no habrá paz. No más abusos. No más abusos. Por los ojos mutilados. No más abusos. Por la vida que nos quitaron. No más abusos. Hasta que la dignidad. La impuche, la nuñequí. Se haga costumbre. Chile, no te duermas nunca más. Nunca más. No más abusos. No más abusos. Y por los 1.300 niños, niñas y adolescentes muertos del cename. Por la salud de mierda que te dejó morir, papá. No más abusos. La calle es nuestra y la vamos a defender. Les ve, crope. Tú te y mi callo. Hasta que vivir valga la pena. Vamos a vencer. Será hermoso. Y por cada bala que se nos ha disparado, por cada ojo que hemos perdido, por cada una y uno de nosotros que ha caído herido o muerto, más fuerte vamos a cacerolear. Más pancartas vamos a levantar, más gritos vamos a huyar, más creatividad vamos a enabolar y no habrá melodía ni flautista que nos devuelva al mal sueño de esa jaula. Nueva constitución. Nueva constitución. Nueva constitución. ¡Nueva Constitución! ¡Gracias, valiente juventud! ¡Con el pueblo todo y sin el pueblo nada! ¡Nueva Constitución! No tomaremos ninguna pastilla más, porque ahora ya lo sabemos. No era depresión. Era capitalismo. No era depresión. No era depresión. No era depresión. Gracias por ver el video.